¡Pulento que venga, don Bruno! Porque yo hace tiempo lo quiero contar a uno. ¡Ponga la luchera, pues, Jonathan! Si don Bruno no sabe nada de lo que está pasando entre tú y la niña, no tiene por qué saberlo, por favor, te lo ruego. ¡Ya vamos! ¡No, no, no, pero calmado! ¡Vamos, te digo! ¡Nana, no! ¡Nana, no, no! ¿Qué está pasando, por favor? Mira, lo que está pasando, Bruno, es que estábamos discutiendo tu mujer y yo. ¿Por qué, Chanchita? Porque yo encuentro que es absolutamente insólito que la Mónica, siendo ya una mujer grande, no se cuide. La salud es lo más importante, linda. Claro, pero mamá, si ya le dije que voy a ir al doctor ya. Ya, menos mal. ¡Qué fantástico! Por fin te decidiste, Chanchita, por Dios. Si los ataques están siendo cada vez más seguidos, compartir. ¡Claro, pues, claro! Pero qué güey. Javier, ¿qué te pasa? No, nada. Pero, ¿cómo nada, mi amor? Si parece como si hubieses visto un fantasma. Por favor, ya. ¿Tú cuándo vas a ir? ¿A dónde, Chancho? ¿Cómo a dónde, mi amor? ¿Al doctor? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Y a ti qué te pasa, Chanchita, por Dios? ¡Ay, nada! Ah, es decir, mañana, mañana voy a ir al doctor. Sí, voy a ir al doctor. Bueno, espero que ahora sí cumplas tu palabra. Pero, por favor, Chancho, sí, por supuesto. Martita, tú la puedes acompañar. ¿Sabes? La verdad es que yo tengo tantos problemas en la oficina que no sé si puede arrancarme. Por supuesto, yo la acompaño, no te preocupes. Ah, estupendo. Y ahora, Chanchita, vamos a acostarnos que lo único que quiero es desconectarme del planeta. Chancho, yo ya voy. Voy a hablar con la Sofía del almuerzo mañana. Pero no seas ladera, Chanchita, por favor. Pero es que, Chancho... No, 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 ya. Sofía, háganme un favor. Llévenos al bolivianito para para la pieza. Vamos a comer allá arriba mejor, ¿ya? Sí, señor. Ya, vamos. ¿La Erika dónde está? Ahí está en su pieza. Entonces, tenía un dolor de cabeza, pero... Yo tengo, yo tengo... No te puedo creer. Voy a ir a ver si necesita algo. Está la Erika con la nube apagada. Yo le acabo de dar un relajante, un remedio para la cabeza. Ah, ya. Entonces, ¿está todo bien? Perfecto, perfecto. Perfecto. Ya, vamos a acostarnos. Buenas noches, suegrita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿ah? Aquí está. Supongo que te habrás dado cuenta que tu padre tiene más de un problema para que tú le pongas otro más encima. ¿Entendiste? Mira, si no querés que deje la cara, hace tu lado mejor. Te dije que no. ¿Ah, no? Oigan, más sereno, si no te va a echar tenal agua. Tú no vas a hablar con don Bruno, ¿sabes? Mira, yo no pienso ir escondido con mi papá. ¿Y sabés por qué? Porque yo no le tengo miedo a nadie, ¿estámos? Ese es tu problema, pues, Jonathan. Te creí el dueño de todo el mundo, tú. Mira, vos y mi papá están metidos en el tremendo tete porque son unos cobardes. ¿Estás ahí a hacer tu lado, sí o no? Te dije que no. Ah, no, ya. ¿Cómo? Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin él. De pena muero, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero, yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte, quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar El amor no tiene frontera, el amor no tiene barrera. El amor no tiene barrera, a pensar de la diferencia, yo te amo cada vez más. Aunque estemos en distintos bordes de esta maldita cala social. Tú eres rica y yo soy pobre, eso no nos vuelve a parar. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. El amor no tiene frontera, el amor no tiene barrera. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Aunque te has visto por esta maldita cala social. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. No, Jonathan. ¿A ver cómo es la cuestión? ¿No querés que hable con tus viejos? Sí, sí quiero, pero... ¿Pero qué? Es que ahora no es el mejor momento. Pero si ya estoy aquí, ya, pues... Es que es verdad lo que dice mi hijita. Mi papá tiene demasiado rollo. ¿Qué eres que diste, muchacho? Esta cuestión no me está gustando nada a mí, ¿eh? Jonathan, yo también quiero que aclaremos esto, pero... Pero es que de verdad ahora no es el mejor momento. Ya, te acompaño por la puerta, Jonathan, vamos. Yo te llamo. Yo pensé que erais más jugados. No te enojes. Quiero que te metáis bien otra cuestión en la cabeza. Yo no voy a irme, ¿no? Porque le tengas miedo a tu papi. Voy a irme porque vos me lo estáis pidiendo. Nada más. Gracias. No, no, sin nada, gracias. Chavito, no voy. Chavito, no voy. No. No puedo. ¿Cómo? No puedo, perdóname, pero no, no puedo. Pucha, ¿qué te pasó? Lo estoy pasando pésimo. Y esa no es la idea, ¿cierto? No, pues claro que no. Todo lo contrario. Discúlpame. No, no importa. Y espera que traigan los tragos, para lo mejor ahí te soltaría un poco. José, José, usted debería escuchar a la gente y volver al cargo. No, Humberto, si yo puedo ayudar en lo que sea, pero no estoy interesado en volver a la dirigencia. Pero José, ¿tú lo harías mucho mejor? Nosotros no lo hemos hecho nada tan mal. Y harto que nos hemos sacrificado. Bueno, si nadie está diciendo lo contrario, vecina. Pero todo esto se puede arreglar si usted pone de nuevo a la guardia en la puerta. Eso es buena idea, si nos vuelven a perchar, yo me muero. Ya, pues. Entonces necesitamos voluntarios. El Eiffra y yo estamos dispuestos, José. Yo también, José. Oye, oye, you can come with me, loco. Ya, pues. Bueno, Humberto, entonces usted y el Eiffraín toman el primer turno. Listo. Tiene que cuidarse, pues Eiffraín está haciendo mucho. Yo voy a buscar algo para brindarlo. A ver, un momento. Yo quiero decir otra cuestión. Yo creo que es importante volver a implantar la ley seca. Sí. No hay que decir el asunto de alumbrado en las calles, por favor. Las luces tienen que estar encendidas día y noche, señora. ¿Saben? Yo no estoy de acuerdo en lo referente a la ley seca. Oye, la mentira sí, papi, así no lo matamos, ¿sabes? Lo de la luz lo hicimos para ahorrar, pues, José. Es que hay cosas que no se pueden ahorrar, pues, vecina. Tienes razón. Bien. Entonces quedamos en que se reanudan las guardias y seguimos con la ley seca. ¡Qué aguantaste, placo, te felicito! Oye, yo voy a ver a los chicos. José, todavía estáis a tiempo a arrepentirte, por favor. Tú has de preparar los cafés para la guardia, mejor. ¿Por qué no te dejáis de leser y volvís para la casa, borrosa? No. Yo te he dado varias oportunidades y tú no las hayas aprovechado. Chérame, si yo voy a ver a la Flavi. Vaya nomás, vecina. ¿Y qué no te gustó, Rulito? No, sí me gustó. Estaba rico, rico, mijita. Oiga, mi amor, pero no comió nada usted, pues. Es que como que no tengo hambre. Va, ¿y qué le pasa? No sé, debe ser el cansancio, supongo. No, es la impresión, la emoción de verme sana y salva, mi amor. Bueno, 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 bueno. Todo el mundo a la cama. No, 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 no. Primero los tomamos un rico bajatito. No, no te lo ocurre, Laura. Ya, ya, ya. Todos al sobre. Papá, ¿no se le está olvidando algo a usted? Claro. Oiga, Raúl, bueno. ¿Y pensó lo que le dije? ¿Qué me dijo suegro? Que usted tenía que casarse con la Janita ahora ya. No, no he pensado. ¿Pero cómo? Mira, Raúl, última vez que se lo voy a repetírselo. O usted se me casa con la Janita a la brevedad, o vaya pensando en hacer su maledita. ¿Cómo dijo él? Pero, papá, esa no es la idea. El Raúl se queda aquí. No, 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 mi hijita. Yo no voy a aguantar que este gallo sigue viviendo bajo mi techo si él no es capaz de comprometerse con usted. ¡Papá! Venga, quiero hablar una palabrita con usted. ¡Papá! ¿No quieres que nos vayamos ahora? No, yo estoy de lo más bien. No quiero hacerte perder el tiempo. Tranquilo. Débora, no sé lo que me pasó. Tenía tantas ganas de estar contigo. No me di explicaciones. ¿Y a cualquiera le puede pasar? No es por ti. Tú eres una mujer preciosa. Es por tu polola, ¿cierto? Es por todo. No quiero darte la lata. No, si no me lasteáis. En serio, cuéntame qué te pasa. Por un lado me tiene complicado mi polola. Pero también me tiene bien complicado lo que está pasando con mi familia. Tenés problemas. Mi papá es empresario. Él tiene un terreno. Y ese terreno se lo tomó un grupo de gente. Y no hay forma de echarlo. Pucha. Qué lata. Te juro que ese lío me tiene chato. Encuentro el colmo, lo cara de palo que es esa gente. Si pudiera, yo mismo los echaría patada. Bueno, seguramente esa gente no tiene dónde vivir. No sé. Pero no por eso tienen derecho a robarse un terreno que no les pertenece. Bueno, ¿y tú, Débora? ¿Dónde vives? Vivo con mi mamá y con mi hija. ¿Y qué edad tiene tu hija? Cuatro. Está en el jardín. Sabes que mi mami dice que es igual a mí cuando llega chica. Débora, ¿puedo pedirte un favor? Me gustaría que esto quedara entre nosotros. No quiero que mi abuelo se entere. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. ¿Feliz sueño? Oh, disculpa. Un poco. Ven. 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 Oiga, papá. El Raúl se tiene que quedar a vivir aquí, pues. Fue la única forma que se me ocurrió para persuadirlo. Va a tener que buscar otra forma. ¿Y qué querés que haga que lo lleve a balazo al registro civil para que se case contigo? Mire, papá. Como usted lo convenza, ese es problema suyo. Yo no quiero que se vaya de acá. Imagínense que conoce a otras gallas. Ya, ya. Déjame ver cómo me la arreglo. Oiga, oiga. Mire, Raúl. ¿Cómo que se está quedando mío, oye? Raúl, mi papá le quiere aclarar un punto. ¿A mí? ¿Que hay otro Raúl acaso, po? Raúl, oiga. Salga de ahí, mamá. Por favor, deje de tratar mal a mi pololo. No me importa, Janita. ¿Cómo y no te enojaste? No. Mire, Raúl. Yo voy a permitir que usted siga viviendo en esta casa mientras decide casarse con la Janita. Pero por poco tiempo me escuchó. y si no, vaya buscando dónde irse a vivir. ¿Se durmió? Mi amor. Mi amor. Mi amor. Raúl. Hola. ¿Qué pasa, mi amor? No, no. No me hagan hacer nada. Por favor, no me obliguen a hacer nada. ¿Se siente mal, mi amor? Tengo como un peso aquí en el pechito. Hola, Martita. Ay, no, me hagas un tarde. Perdona. ¿Saliste? Obvio. En todo caso, lo que yo haga o deje de hacer no es asunto tuyo. No tienes por qué enojarte, es solo una pregunta. Es que no entiendo por qué te sigues comportando como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Anselmo, tú y yo estamos separados, ¿claro? Lamentablemente. Me revienta que me sigas girando así, como si tú fueras un psicópata, es la verdad. Si crees que el único objetivo de mi vida es controlarte, estás muy equivocada. Yo también tengo mi vida. No parece, fíjate. Lo que pasa es que yo me preocupo mucho por ti. No deberías. No me gusta que llegues tan tarde, hombre, es peligroso. Son apenas las doce de la noche, por favor. ¿Dónde andabas? Buenas noches. ¿Con quién saliste? Anselmo, por favor, déjame cerrar la puerta. Quita la mano de ahí. Martita, yo te quiero. ¿Por qué no te consuelas con tu amiga, pues? ¿Qué amiga? Con la que saliste anoche. Martita, no existe ninguna otra mujer en el mundo. Entiéndelo. Anselmo Barrera sigue siendo el mismo mentiroso de siempre. Buenas noches. Está cerosa. Algo es algo. Ruli. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Estás pensando en mí? Janita, no, yo no sé qué hacer. ¿Por qué dices eso, mi amor? Janita, yo no me puedo casar con usted. No antes de haber regresado de la Escuela de Investigaciones de Chile. Pero estoy confundido, estoy muy confundido. Yo no puedo vivir en un mundo lleno de injusticia y de maldad, pero ya no tengo la fuerza para luchar contra la injusticia. No diga eso, mi amor. Usted es muy fuerte, muy fuerte. ¿De qué más sirve? Pero mira esos músculos que tiene. No me sirven de nada. Ay, a mí me encantan. ¿Por qué no me abraza? Abráceme, abráceme fuerte, que estoy aquí explotando, mi amor. Mi amor, pero con más fuerza, pues. Es que no puedo. ¿Ya no me quiere? No, si la quiero. ¿Entonces? Es que ya no tengo la energía para luchar contra la injusticia. Algo, algo me pasó que ya no me la puedo con la delincuencia. Ay, no diga eso, mi amor. Usted va a ser un excelente detective. El país y yo lo necesitamos. Sobre todo yo. Janita, yo sé que yo nunca voy a entrar a la gloriosa Escuela de Investigaciones de Chile. Yo soy muy poquita cosa. Y yo sé que usted me va a dejar por otro. Yo no soy nada, yo no la merezco a usted. Yo tengo pena. Mi amor. Mi amor. Mamá, estoy agotada. Por favor, ándate. No. No hasta que lleguemos a un acuerdo. Yo no voy a dejar al Jonathan porque sea más pobre que yo, mamá. No estoy ni ahí con eso. Pero, linda, no se trata de eso. Es que simplemente él no es alguien para ti, ¿me entiendes? Es decir, es imposible que lo tuyo con Jonathan funcione. Te lo puedo dar firmado, mi linda, ¿me entiendes? Sí, tenés toda la razón. No sé cómo me fui a enamorar de él. Está loco. Javiera, estoy hablando en serio. No, sí, yo también. ¿Tú comprendes que ninguna persona cuerda se comportaría así? Es decir, yo me muero si él vuelve a entrar a la casa. Y, mira, no quiero ni pensar en lo que haría tu papá si lo ve molestándote. El papá no es un gallo violento. Eso es lo que tú crees, porque no lo has visto enojado, linda, pero tu papá es una muy buena persona. Pero las cosas en la vida tienen un límite, Javiera. Yo siempre pensé que el papá lo voy a aceptar. ¿Cómo se te ocurre, linda? Mamá, lo que yo tengo con el Jonathan es demasiado lindo. Cancela ese pensamiento, Javiera, por favor. Nosotros queremos a alguien diferente para ti. Alguien con otros valores, con otra educación, ¿me entiendes? Alguien con más plata. Bueno, sí, así, tanto mejor, para que te vaya a engañar, pero... Pero no es lo más importante, ¿ah? Así que te pido que, por favor, por favor, no pienses. Voy a pensar. Me lo prometes, Javiera. Amor, yo no quiero que tú te dejes de perder la vida. Bueno. Lo pensé ahora porque es muy tarde. Oiga. Y no se le ocurra contarle nada de esto al papá. Ya. No te preocupes. Mi amor. Buenas noches. Ah, y... Cualquier problema que tú tengas con tu calendario, me avisas inmediatamente. ¿Qué calendario? Se te atrasa, linda. Ah. Sí. No, por eso no te preocupes. ¿Qué? ¿No quiere decir que te cuidaste? Sí. Me alegro. Buenas noches, amor. Buenas noches, amor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló, fea? Mi amor. No me gustó nada lo que pasó. Perdóname. Por favor, perdóname. No, sin nada, perdona. ¿No cachás que ese era el momento para hablar? ¿Ah? Es que... Ahora no es lo mejor hablar conmigo para... para ser peor. Ya, vos. Entonces, lo único que nos va quedando es escaparlo, ¿no? No, 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 no. ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Ya, vos, piénsalo. Nos vemos mañana en la mañana mejor. Te quiero. ¿Te has ido, no? Chau. No me quede dormido ¿Qué hora es? A las 7 Me tengo que ir Tengo que ir a dejar a la niña al jardín Si no me apuro va a llegar tarde a clase Me tengo que ir directo a la U ¿Lo pasaste bien? Claro que sí Igual Quiero que me disculpe Lo que yo Lo pasé súper bien conversando contigo Yo también Perdona que no te vaya a dejar Ah, no, no importa Toma No, no me dé bien nada Acéptalo, por favor Me dice perder el tiempo Soy yo la que debería pagarte a ti Por tratarme tan bien Eso no se paga Nos vemos Ojalá Yo te llamo Ya Chao Chao Como tengo que hacer Como ella amarte Yo te voy a encender Cuando mis manos Tus secretos Acaricien Acaricien Porque sé tu punto de rin Y no es un beso en la boca Porque sé tu punto de rin Es el que te vuelve loca Porque sé tu punto de rin Y no es un beso en la boca Cuarto, ¿te viene a la escuela? Sí, papá Ya Brian, apúrate Sí, ya ¿Tiene lista su colación? Sí, está en la mochila Póngase la mochila ¿Sabes qué cosa? Yo cacho que a la final La gente va a terminar suplicándote Que volváis a ser dirigente Por mientras Estoy bien así, ¿sabes? Ya apúrense que es tarde Ya vamos cabros chicos Que estamos atrasados Oye chicas Me pongo la corbata Y te voy a un paño en el paradero Ya vos, te espero en el paradero Es tarde, Mauro Chao ¿Sabes que no encuentro Mi corbata Alguien la ha visto? ¿Será esta por casualidad? ¿Cuándo será el día En que dejé ordenadas tus cosas? Oye Mauro ¿Y a vos qué te pasa? Nada, ¿por qué? O sea, era ni un carayo Ni te explico, loco Nada, es que no dormí muy bien anoche Ya, chao José Chao 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 hijo, que te vaya bien Gracias Chao ¿Sabes la flago? Eh Silvia ¿Ah? Quiero hablar contigo ¿Qué onda? ¿Sabes qué? Yo estoy atravesado con vos ¿Y por qué flago? Porque en vez de ayudarme A convencer al Jonathan Que se aleje de esa cabra Le aviváis la cueca Bueno Bueno ¿Será porque me doy cuenta De que el Jonathan Está enamorado A la loca, vos? ¿Pero en qué mundo vivís vos? A ver, ¿qué tenía en la cabeza, vos? Lo que pasa es que lo quiero Porque es mi hijo, ¿cachai? Y no me dejo influenciar por nadie, vos Eso es lo que pasa Ya era, eh ¿Qué me estás queriendo decir a él? Yo estoy un gallina, vos flaco Que a ti La que te convenció De que entre el Jonathan Y la jalita No podía pasar nada Juega la Erika Lo que pasa es que ella Hace lo que quiere con vos Eso es lo que pasa A ver, espérate un poco, querido Creo que te halláis de aquí ¿Qué estáis diciendo, flaco? Eso Que desde que vos llegaste a esta casa Esta cuestión se ha transformado En un infierno, ¿sabéis? Estáis siendo bien injusto conmigo, loco Puede que sigo Pero vos te quedocaste en medio a medio Al ayudar al Jonathan A cometer el error más grande de su vida, ¿sabéis? Así que quiero que hoy mismo te vayáis Que busquéis otro lugar Donde hacer menos daño ¿Cómo te fue con el cuico? No me molestís, querid Así que ahora te gustan los gallos jóvenes con plata Por lo menos me tratas mucho mejor que vos ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Sabes que te quiero preguntar una pura pascioncita nomás? Andá ahí con ese gallo, ¿sí o no? ¡Suelta, amigo! ¿Sabes que no te creo nada que sea tu cliente? A no ser que me haya engañado todo este tiempo Diciéndome que atendía ya puro viejo Oye, Mauro, vayas a seguir ¿Te parece poco el numerito que te mandaste anoche? ¿Perdona si te espanté el cliente entonces? ¿Sabes qué? No te preocupes Aquí tenéis la plata que perdiste por mi culpa Oye, ¿qué tiene encochino el camión? No, pero... Yo... Mire, Raúl Este camión debe estar parado aquí hace mucho rato ¿Quiere amonestarlo a usted? No, hágalo a usted nomás, suelta Ah, no, sabe Usted está grave, 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 grave A ver, a ver, a ver ¿Qué está haciendo usted aquí? Disculpe, caballero, estoy limpiando Ah, limpiando, mire, vea Lleva diez minutos de atraso Eso nos perjudica con la municipalidad, ¿sabe? Ah, no, no sabía Es que yo soy nueva Ah, bueno, no hay disculpa que la salve, señorita ¿Cuál es su nombre? Rosa Rosa, anote, Raúl, Rosa Rosa, ¿cuánto, poica? Bernal Bernal, Bernal Raúl Oiga Raúlito, anote, anote ahí, Rosa, Bernal Pero me siento mal Ya, ya Ya Pate, se ganó, mueva, se le dicen Sí Por la cuestión personal y yo acá Sí, señor La próxima vez que la pille trazando servicio La acusa a don Matías, ¿me escuchó? Ya, vertió Chiquillo, no me pasa Chiquillo Por favor, no me haga elegir No me haga elegir entre su hija en la escuela de investigaciones de Chile Ellos dos son mis dos amores Tranquilo, basta, le dicen ¿Cómo se te ocurre hacerme una cuestión así, Mauro? Vos te merecís lo peor, Debbie ¿Sabés que me alegro tanto haber terminado contigo? Yo también Ah, ya, pues Entonces déjame tranquila, por no te metáis en mi vida Dile a ese gallo que se cuide ¿Qué vais a hacer? Ese gallo va a saber quién soy yo, Debbie Qué lástima haberme equivocado tanto contigo, Mauro Ese ahí erió un pobre gallo ¿Quiere que lo lleve a la posta, Raúl? No, suegro, gracias Que me tiene preocupado, oiga Usted nos ha hablado en toda la mañana Usted es como cizarra, Raúl No, si a veces también me da por quedarme calladito Oiga, no estará, perdóneme, pero Enfermito de la cabeza, oiga No, estoy triste, no más Si yo estuviera enfermo de la cabeza No podría entrar a la escuela de investigaciones de Chile Y ahí sí que la cosa se pone grave Mire, suegro Ahí está el Liberto tomando Este viejo sacador de vuelta, oiga Suegro, rételo a usted Mire que yo no tengo fuerza Usted está grave, grave, oiga ¡Liberto! ¡Yo juro! Alguien me asustaste, o... ¿Y no me vas a dar un besito? Ten cuidado, que puede llegar la señorita Mariana No te preocupes, ella llega más tarde ¿Que anoche se quedó contigo? ¿Estás enojada? Sí, fíjate, estoy enojada Entonces no tenemos nada más que hablar No, Matías Oye, Matías Discúlpame ya Sabes que yo me pongo un poquito celosa Nos vemos esta noche ¿Te parece? Sí ¿Cómo se lo ocurre tomar en la vía pública? Perdón, don Julio Yo nunca lo hago Fue el diablo que me tentó ¿Qué diablo? Ni qué diablo Está prohibido tomar en horas de servicio ¿Usted sabe? Sí, don Julio Primera y última vez Le prometo que no lo vuelvo a hacer más No, 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 Liberto Esta es una falta muy grave Lo voy a multar Si quiere lo arreglamos de otra forma ¿Quién lo va a escuchar? Pídelo como está Es bueno que hayamos recuperado el orden del campamento Me cansé con la guardia de anoche Parece que perdí la costumbre Sí, pues Es pegar esta guardia de anoche Pero tenéis razón Es bueno que hay aguento en orden ¿No queréis ir a acostarte un ratito? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué se les ofrece? Es que queríamos conversar una palabrita con Erdo Númberg Sí ¿Ah, sí? Diga nomás ¿Qué quieren? Bueno, es que nosotros Queríamos preguntarle Si nos podíamos hacernos los vestidos de novia Bueno, hemos estado conversando con mi hija Y como las dos nos vamos a casar el mismo día Entonces queríamos fijar cuanto antes la fecha Mauro ¿Y no fuiste a la pega? No ¿Ya avisaste? Sí, dije que estaba enfermo ¿Y qué atado tenés? Estoy chato, José Ya no doy más ¿Por qué? ¿Tenés algún problema en el trabajo? No, estoy achacado por otra cosa ¿La Débora? Hace tanto tiempo que está ahí atrasado con la Débora ¿Por qué no solucionan los problemas por todas? No se puede Sí Pero si a mí me queda clarito que tú y ella se quieren mucho Es que la Débora y yo no pudimos estar juntos, José Sí ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no, no más? A ver, Mauro No serán nada de respuesta, vos ¿Por qué no, no más? Tiene que tener una razón de fondo, vos ¿Cierto? Ya, vos Echa afuera ¿Sabes lo que pasa, José? Que en la Débora no se gana nada la plata trabajando como enfermera ¿Ah, no? No La Débora se acuesta con hombres por plata ¿Quieren fijar la fecha, Efra? ¿Escuchaste? Claro que escuché Sordo no soy ¿Le pareció algo mal, Efraín? No, no Nada Ah, qué bueno Yo estimo que... Que sería hermoso que las dos parejas los reuniéramos en son del amor y de la armonía Y juntos fijáramos la fecha ¿Le parece, Efraín? Sí, claro Tenemos tantas cosas de que pensar Lo primero es reservar horas en el registro civil, vos ¿Y en la iglesia? ¿Ir a la charla? ¿Ven los padrinos? Claro, y en la fiesta hay que pensar, pues Porque habrá fiesta, me imagino Sí, 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 correcto Sandungueo tiene que haber Y después irnos pa' otro lado Usted... Usted dice luna de mi hermanita Sí, bueno Ay, qué hermoso, qué hermoso ¿Sabes? Yo tenía pensado hablar Y con la prima Juanita, esa que vive allá en la calera No podíamos ir pa' allá ¿Qué le parece, Efraín? A mí todo me parece muy bien Pero me van a disculpar porque tengo que salir Claro Después hablamos, ¿ah? Nos vemos con Efraín ¿Y? ¿No podría hacernos los vestidos entonces, Humberto? Si no se siente capacitado para confeccionarlo, usted lo dice nomás y tan amigo como antes Humberto Disculpe, ¿qué dijo? Si no podía hacer los vestidos Ah, claro, sí, por supuesto Los vamos a ver tan hermosas las dos como Blanca Mariposa, mamita Vamos a ser las novias más felices del mundo A ver, Mauro, espera un poco Lo que estáis diciendo es muy serio ¿Cierto? ¿Vos estáis seguro que la Debbie se gana la vida de esa manera? Claro que estoy seguro Los viejitos esos a los que atiende Le pagan por irse a la cama con ellos Va encima ahora tan viento saliendo con gallos jóvenes ¿Y a vos quién te dijo esa cuestión a él? Ella misma me lo contó Claro que cuando la conocí ya trabajaba en eso Sí, pues si una vez me contaste que te la había presentado a un amigo, no sé qué cuestión Sí, así fue Nos enamoramos y en ese momento a mí no me importaba nada Pero la dura es que nunca lo he aceptado ¿Y cuándo te lo dijo? A la semana en que estábamos juntos ¿Y esa cuestión del modelaje entonces también es chía? No, no, eso es verdad Pero eso es una pura cuestión, José Una lecera, una mina que viene a un campamento jamás va a ser una modelo famosa Tú sabés cómo son las cosas ¿Tú qué harías, José? Bueno, yo no sé Yo no sé si sirve de algo que te dijera lo que yo haría Lo importante es que tú cachíes qué es lo que sentís por ella Quizá dije no lo tengo muy claro ¿Sabés, Mauro? La vida no es fácil, po De repente uno Uno se encuentra atrapado, no hay Y no sabe cómo ganárselos por todo Si la vida está haciendo eso ¿Será por algo tendrá sus razones, po? Sí, pero hay muchas otras pegas, po, José No, sí, yo sé, po Pero a veces la vida no te da nada de las oportunidades Y yo sé por qué te lo estoy diciendo No voy a llegar y juzgar así sin conocer las razones de fondo ¿Tú conversáis con ella? Sí, ella me dice que lo está haciendo para juntar billetes Que está ahorrando para comprarse una casa y para poder dejar esa pega Pero sabés que yo creo que no lo va a hacer A mí nadie me saca a la cabeza que le está gustando el billete fácil ¿Y vos de dónde sacaste que ese era billete fácil? ¿Tú crees que llegaría a hacerlo, no? Bueno, le debe gustar, pues si no, no lo haría No, Mauro No juzgué así tan fácilmente, po Que yo no puedo compartir a mi mujer con otro hombre, po, José ¿Ella te quiere? No sé A ver cómo que no sé ¿Usted quiere así o no? ¿Un hombre se da cuenta de esa cuestión? Yo creo que sí Ya, pa Eso es lo único que tiene que importarte, Mauro Si ella te quiere, no estáis compartiendo con nadie, por Mauro Es tuya Ahora Otra cuestión es lo que Es lo que a ti te pasa Si tú no podías aceptar lo que ella hace Yo pienso que lo mejor que podía hacer es alejarte de ella, no? Porque ¿sabes qué? Tardo o temprano va a terminar ofendiéndola Y eso es negativo Ya, ya, es como vaya a quedar cuando te pilles solito Ya, pues cuando querés te saco bien no más, pues vos Bueno, ¿y qué me dice? ¿Me acompaña a salir hoy día a la noche, o no? Ay, ese no sé Ya, pues decide, ese no se va a arrepentirse Yo la paso a buscar y la vamos a pasar Jule Bueno, bueno Ya, vale Una ficha Hola, mamita, ¿cómo estás? Hola, Ricardo Hola, don Breno ¿Cómo le ha ido a la Rosa? Lo más bien, don Breno ¿Sí? Sí La tenés que ayudar, Richard, ah Mire que para una mujer no es serena Es fácil trabajar en esto, digo ya No, sí, no se preocupe, mamita Yo lo voy a hacer, en serio ¡No quiero! ¡Vente más! ¡Cerca de mi hija! ¡Me escuchaste! ¿Qué está pasando aquí? No No pasa nada, chancho ¿Cómo que nada, chanchita? Si me dio la impresión que le estabas llamando la atención No, precisamente Ya, Richard, súbete a la máquina que tiene que seguir trabajando, chiquillo ¡No, no, no, no! ¡Calmao! Si quiere, mister, yo le puedo explicar lo que está pasando aquí No, 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 no Tequila me hicieron llorar. El amor no tiene fronteras, el amor no tiene barreras. A pesar de la diferencia, yo te amo cada vez más. Aunque estemos distintos bordes de esta maldita escala social. Tú eres rica y yo soy pobre, eso no nos puede parar. Ellos mariachis y aquelas tequila me hicieron llorar.